Hola, 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 hola Hola, 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 hola Javier Fernández, repite la plata, de Garfield, de Lona y Shoma 1 que ya aparece en el podio internacional con un futuro que ya veremos. Me parece que Shoma tiene 18 años y que Shiro 21 tampoco hay tanta diferencia entre la edad de 1 y la edad de 3. Los japoneses, Nippon, extranjeros en el doble podio de Japón. Me parece que es impresionante el podio. Yusuru Hanyu, Javier Fernández, Shoma 1. A Yusuru, que es un juguero de serie. ¡Qué maravilla poder disfrutar de este patinador! ¡A Javi! ¡Javi! Javier Fernández López, España. ¡Soma 1, 1, Soma! Y a continuación, el ánimo, la señora Rita Sonikay y el coordinador técnico, la señora Lina Langsonen, felicitan a los pedallistas. ¡Ahora, Javier Fernández, sonidos! ¡Ahora, Javier Fernández! ¡Ahora, Javier Fernández!